Por evaluar entendemos hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. Nunca como ahora ha sido tan importante desarrollar la capacidad crítica. Internet nos ha brindado la posibilidad de multiplicar nuestras fuentes de información lo que nos posibilita contrastar informaciones y puntos de vista pero es también un infinito bazar en el que se hace imprescindible disponer no sólo de estrategias de búsqueda sino también de criterios que permitan evaluar la información disponible. Por otra parte los contextos de interacción social como los comentarios redes o foros amplían enormemente la posibilidad de expresar opiniones debatir sobre ellas o simplemente conversar. En estos debates no es extraño que desaparezcan las distancias que pueden interponer el estatus o la geografía. Esta competencia estaba situada inicialmente en la cúspide de la taxonomía en su primera versión aunque la revisión realizada por Churchis la colocó en el penúltimo lugar. Estamos ya situados en el nivel de los procesos superiores. Con ella se abre paso la creación de conocimiento. La necesidad de desarrollar el sentido crítico en general y de manera particular la selección de las fuentes de información disponibles en la web se convierte en un tema clave. Se hace necesario tomar conciencia para comprobar y contrastar las informaciones, identificar referencias fiables, ejercitarse en referenciar las fuentes, conocer y respetar las reglas de la etiqueta en la red para intervenir de forma responsable y productiva en el mundo digital. Los procesos cognitivos relacionados con este nivel son revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar y monitorear. Las claves para el desarrollo de esta capacidad tienen que ver con la comparación y discriminación de ideas, presentación de teorías, tomar decisiones basándose en argumentos razonados y reconocer la subjetividad.